MEDICINA ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA 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 ESOS NIVELES DE GLUCOSA . ¿ very reales? ¿ 0 o ocasionan o por el duelo, ocasionado por alguna pérdida o bien nada más ocasionado por trastornos de la menopausia que es muy frecuente en las mujeres, esto, bueno pues tenemos tratamiento para ti, ven, búscanos, estamos ubicados en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 2222 48 88 93 y el whatsapp del doctor es 20, whatsapp, el whatsapp, el whatsapp, 2225 47 22 89, así que búscanos, recuerda, somos médicos, egresados de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y bueno pues con el doctor más de 34 años, 37 ya dice, 37 años ya dedicado a la medicina alternativa y bueno toda la experiencia de Monra, ayer hablábamos con un paciente en el cual nos decía que tenía 31 años de conocerlo desde que andaba por otros lados, ¿no? Entonces es importantísimo, imagínate que experiencia tiene, no es ningún improvisado en esto, no estamos hablando de alguien que agarró un hibrido y ya se puso, que ya es especialista en terapias de medicinas alternativas, estamos hablando de un doctor que le encanta, le gusta mucho la medicina alternativa y bueno pues se ha dedicado a esto durante muchos años. Muchas gracias, muchas gracias, me encantan las flores, whatsapp 22 25 47 22 89, repito 22 25 47 22 89, consultor y médico naturista doctor Antonio Chávez y hoy consulto hasta las 6 de la tarde, hoy sábado hasta las 6, mañana domingo hasta las 3 y todas las semanas hasta las 6 de la tarde, Boulevard Norte, es en la ciudad de Puebla, eh, Laurita, Laurita nos está viendo a la Lauris, mira a la Lauris, Laurita, un saludo fuerte al Perenique, esperemos que se haya aparecido por ahí, miren, eh, en la ciudad de Puebla consulto por ahora, mañana, quién sabe, Boulevard Norte, número 3619, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, y el Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la Capu, frente a la central de autobuses de Puebla Capu, así que usted se va a curar conmigo pero bien rápido, rapidito se va a curar y a mí me dio mucho gusto que en la semana vi a una señora que, eh, que hace 15 días llegó con una pancita bien enorme, enorme, Susy, eh, eh, y que tenía agua en la panza, le llamamos líquido de asitis, hidropecía, pero ella no le dio por tomar alcohol, no, 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 simple y sencillamente le dio el hígado graso, ella tuvo hígado graso y ya tiene cirrosis hepática, pero no me lo van a creer, miren, perdió 5 kilos en 15 días, ahora, nosotros le medimos la pancita, se llama perímetro abdominal, con una cinta métrica se mide el abdomen a nivel del ombligo y se le da vuelta a toda la pancita, ¿no? Y pesaba 90, no, medía 94 centímetros al principio, al principio, bueno, al final, ayer, ayer, ayer llevaba consulta, ayer, ayer o antierta? Ayer, antierta. Ayer, antierta. Ya había perdido 10 centímetros, 10 centímetros de perímetro abdominal, hombre, ni con las pastillas, porque ella estaba medicada, ella está medicada, eh, recibe medicamentos en algún sistema de salud, pero ni con los medicamentos se curaba, así se lo digo, y ya habla, ya, ya está bien, ya recuperó, ella dice que recuperó la vida, recuperó las ganas de vivir, porque no comía, vomitaba amarillo, vomitaba sangre, tenía náuseas, comía muy poquito de todo, se la atoraba en la panza, ¿no? Entonces, todo esto es debido a la cirrosis hepática, tratamos con mucha eficacia la cirrosis hepática con nuestros productos naturistas, tenemos las tabletas de rábano negro, que se compren las tabletas de rábano negro y se toman dos en ayunas, tabletas de rábano negro, marca doctor Antonio Chávez, también tenemos el tónico hepático. Las de alcachofa también las tenemos. Las tabletas de alcachofa. Las de alcachofa también para esto, pero sobre todo tenemos cardomariano, que es una planta medicinal específica para los problemas del hígado. Les cura el hígado rápidamente, lo tenemos en la presentación para que usted lo tome durante tres meses, pregúntale ahorita en este momento cuánto cuesta y se toman dos en ayunas y dos antes de la comida del mediodía. Cardomariano, un producto más de tu servidor, doctor Antonio Chávez. Y el tratamiento para la retinopatía diabética para los ojos consta de tres productos. Miren, un frasco de gotas de eufrasia, solución ocálmica, un frasco de arándano con pignogenol, que es un tratamiento de capletas para tres meses, y un frasco de flores de bag, se llama carrot ace o zanahoria silvestre, lo vas a pedir así, como zanahoria silvestre, la flor para curar la vista, para que veas mejor para las cataratas, para el glaucoma, para la carnosidad. Es arándano con pignogenol, las gotas de eufrasia y carrot ace o zanahoria silvestre. Todo eso por seiscientos pesos. ¿Por cuánto? Por seiscientos. Ay, no, tú me vas a llevar a la quiebra, Dios mío, yo contigo me voy a quedar pobre, Dios mío, Señor Santísimo, voy a andar vendiendo chacharitas en la calle porque, no, de veras, si tú me vas a llevar a la quiebra. Sí, cuatrocientos. Bueno, está bien. En verdad, es una gran ayuda, hemos estado dándoles muchas promociones a nuestros pacientes. Bueno, pues que las busquen, recuérdate, recuerda nuestra ubicación Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. Hay una placita que tiene una cantera en medio y al fondo está la tienda de la turista y el consultorio de los cantos de Chávez. El teléfono, 2222-4888-93. Ok, y recuerden vernos ahí en YouTube en mi canal, Doctor Antonio Chávez. Suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita, saludos a mi hijo, el Doctor Krishna Chávez López, que ahorita nos está viendo ahí. Saludos, hijo. Buena suerte en el trabajo del día de hoy. Entonces, que lo vengan a ver hoy en Boulevard Norte, número 3619, entre la Plaza de Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Teléfono, 2222-4888-93. 2222-4888-93. Sígueme en Facebook, que yo hago transmisiones de 4 a 5 de la tarde en ese horario, lunes, martes, miércoles, jueves y nada más. Y los viernes aquí una hora. Gracias por su atención. Ha sido un placer el poder entrar a tus bellos y castos oídos. Y ojalá sea que te haya quedado todo lo que te dije. Háblame al WhatsApp 222842-3083. Gracias. Y hasta el próximo sábado aquí, en La Poderosa, en el 90.7, de frecuencia modulada. Listo. Muy bien. Gracias.